y que les puedo decir recientemente quedamos eliminados y aquí bueno volvimos a buscar un escudo loot vamos de una que tenía nos scar juntamente con mp5 todos mejorados bueno excepto la mp5 que nos falta un chip para poder mejorarlo al nivel 3 vamos acá y absolutamente aquí me derribaron así que tenemos que tener cuidado ya que aquí deberían bueno estamos acá y aproximadamente veo ahí ya le doy piso lo voy lo remato de una vamos quedan dos creo bueno ya ya creo que ya lo eliminaron ya le dieron de baja vamos a revisar su caja de luz que tenía mi crack bueno no tenía absolutamente nada nada bueno por ese lado vamos que tenemos gente arriba derribado aún mi compañero vamos a ver acá tenemos gente a los costados también que les digo vamos pared acá hay uno en la antena uno acá vamos vamos piso derribado tenemos uno justamente bueno dos ya veo qué pasó igual me dieron piso a mí solamente queda uno a ver qué pasa a ver lo expecteamos a ver qué puede hacer mi amigo pues ya que solamente él es el que queda le lanza granada ya le quita 80 y algo al fondo y bueno lo terminan derribando a ver si nos dan algunos puntitos y subimos algo ahorita vamos a ver cuántos me das cuántos me das bueno algo es algo verdad y bueno iniciamos acá una nueva partida vamos acá br clasificatoria temporada 38 acá tenemos gente ya que en el techo hay uno en el techo tenemos a uno localizado vamos acá vamos de una aquí la zona se vaya ya 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 empieza a cerrar así que no me conviene irme allá así que bueno vamos a subirnos acá a tener altura tener buena visión tener mejor expectativa de lo que hay arriba colocó pared allá al fondo está ya sigue allá vamos vamos ya le dieron piso allá así que bueno ya lo remataron de una si creo que aquí ya no hay gente vamos hay gente en el techo así que ahí va uno cayendo allá va uno cayendo allá así que de una hay que aprovechar esto nos vamos de una nos tenemos que ir de una allá al frente creo que no me ha visto así que nos vamos de una esperamos que no nos sorprenda acá vamos va justamente no no me ha visto va corriendo vamos vamos le quitamos algo nos vamos de una es momento de irnos acá colocamos pared de una o que aparezca acá se está curando creo vamos que buena al piso lo voy a rematar de una vamos acá coloco pared de una vamos porque puede venir gente acá vamos acá ya que creo que hay gente también en la casa así que nos vamos de una nos tenemos que ir de una acá vamos derribaron a uno derribaron a uno tenemos que tener cuidado acá creo que aquí hay mucha gente por este lado vamos ayuda ya la zona está cerrando ya casi estamos en la recta final de esa partida aún quedan algunos pero bueno derribaron a otro vamos aquí gente tenemos a dos hizo uno colocamos pared buena lo está curando su compañero ya lanzamos esta granadita ya vamos colocó pared no me casi casi terminó eliminado por mi propia granada vamos acá tenemos vamos a tratar de revivir alguno acá colocamos pared vamos acá pero lo único malo que revivió a su compañero y creo que los dos ahorita me están esperando justamente afuera de estas paredes así que no tengo opción creo yo me tengo que quedar acá por el momento al menos mi equipo llegue acá y me intente ayudarlos ya empiezan a lanzar granadas acá vamos aquí vamos a intentar revivir a alguien más por lo menos hagamos algo bueno acá un montón de paredes aquí por este lado vamos creo que me tienen absolutamente rodeado acá creo que de aquí no me voy a salvar de aquí no me salvo acá vamos estamos vamos vamos tenemos que salir ahorita o es eso quedar eliminado fuera de zona vamos aquí me salió vamos a ver qué pasa no 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 nos termina eliminando vamos suscríbete dale like comparte este vídeo con tus amigos vamos acá esto fue subiendo de rango temporada 38 en BR clasificatoria vamos